Y el país se integra, compañeros, ¿cómo están? Buenos días, nos trasladamos hasta el centro de la capital para comentarles algunas novedades, principalmente las denuncias que se están dando en torno a vulneración de derechos laborales en empresas parmicultoras. Para eso vamos a dialogar con Edwin Bedoya, vicepresidente de la CEDOCUD, a quien agradecemos por atendernos. Edwin, gracias y bienvenido a CORAPE. Muchas gracias a CORAPE y un saludo a quienes nos ven por este medio. Lo mencionábamos, hay una denuncia que se ha hecho por parte de la Unión General de Trabajadores, también el Frente Unitario de Trabajadores, en lo referente a trabajadores de una palmera. ¿Qué está pasando? Bueno, el tema de los trabajadores de las palmicultoras y todas las comunidades que están alrededor de esta actividad de agronegocios, realmente es un tema más, no solo laboral, sino es un tema social, que está inmerso el tema de contaminación. Y yo me atrevería a decir que es casi un pase, casi parecido al caso de Furukawa, porque realmente las empresas palmicultoras, y siendo uno de los principales productos de agroexportación, después del banano incluso, que tiene más hectáreas cultivadas, han generado primero la contaminación y lo que los trabajadores que han ingresado a laborar, que son parte de las comunidades, que trabajan en condiciones infrahumanas, se podría decir, sin protección. Y esos trabajadores que de alguna manera lograron organizarse, estuvieron pidiendo el contrato colectivo y nuevamente la empresa les despide. Cuando hay una prohibición expresa en el Código de Trabajo, que cuando uno se está discutiendo el contrato colectivo, hay la prohibición de despedir. Entonces, me parece que este abuso de este tipo de empresas transnacionales y agroexportadoras es lo que se ha convertido en algo natural y no tenemos un gobierno que pueda haber puesto freno a este tipo de inseguridad laboral que vivimos los trabajadores. Y por ello, justamente, la reunión del Consejo Nacional de Trabajo va enfocada también a que más inseguridad laboral tenemos los trabajadores que los mismos empresarios. Esta vulneración de derechos, por ejemplo, en las palmeras de los Andes, se menciona también que habría tipos de intimidación para despidos, para que no sigan con los procesos de sindicalismo. Claro, como le decía, como este es un tema social, imagínense que todas las tierras que se fueron expropiadas fueron prácticamente parte del chantaje, compraron a comuneros, hay denuncias de los comuneros de contaminación y de chantaje para comprar las tierras. Entonces, no se diga la intimidación que tienen los compañeros trabajadores por parte de estas empresas agroindustriales. O sea, ahí es como otro mundo, digamos, del tema, porque cuando uno va a Esmeralda sí existe un peligro incluso de posible sicariato y de posible atentamiento a la vida de los dirigentes. Entonces, sí, los trabajadores tienen ese temor, porque desgraciadamente las empresas agroindustriales aquí son empresas que trabajan fuera de la ley y respetando toda ley. Y aquí está, como digo, es un caso parecido al tema de Furukawa, que hasta ahora no ha resuelto el gobierno ni el Estado ecuatoriano. ¿Los comités de empresas y los sindicatos están en peligro en el actual momento con los gobiernos que hemos tenido? Bueno, nosotros vemos más latente el peligro, puesto que tanto para el narcotráfico como para este tipo de empresas somos un peligro cuando se reclaman derechos. Las comunidades que, por ejemplo, reclaman por el tema ambiental, los trabajadores que reclaman derechos, son intimidados muchas veces y queriendo ser coheccionados o chantajeados. Entonces, esto es un peligro latente y más aún cuando la delincuencia está en auge. Digamos, no ha habido todavía un panorama claro para luchar contra la narcodelincuencia y peor para estos crímenes de sicariato. Hablábamos también, lo mencionó el vicepresidente de la CEDOCUR, que en esta reunión del Consejo Nacional de Salarios se ha tomado la resolución de volver nuevamente en 15 días, tratar, pero ¿cuáles son los temas, por ejemplo, que ayer estuvieron en la mesa en análisis y que tal vez el gobierno dice que no puede ser negociado? Bueno, ayer se mencionaron tres puntos para la citación. El uno era el compromiso para el empleo, el otro los proyectos que tenía el gobierno para el empleo y el otro tema que era la ley violeta. Se trató apenas del uno, el un tema, digamos, a medias tintas, porque se hablaron también de los temas del reclamo que nosotros hacíamos al ministerio que no se quiera generar un acuerdo mediante la creación de un contrato por horas. Bueno, eso fue aclarado por parte de la ministra y más bien se refirió a un tema medio confuso todavía porque la ministra se refirió a que ya en el Código de Trabajo actual existe el contrato por horas y lo que no es así. El artículo 82 habla de las recomendaciones por horas derivadas de los tipos de contrato. No es un contrato puro. Es decir, explica cómo se deben pagar los diferentes tipos de contratos ocasionales, temporales y profesionales. Eso es lo que está explicando el artículo 82, cómo se deben calcular el pago por horas. Claro, si a mí las ocho horas yo gano, qué sé yo, un dólar veinte y mi contrato es permanente, entonces tengo que saber cuánto me están pagando por hora. De igual manera, los contratos ocasionales tienen esta regulación, es decir, explican cómo se debe pagar más. No es una modalidad o un tipo de contrato. Entonces, eso hay que aclararlo porque ahí hubo unas confusiones que se dieron en donde la ministra decía que sí, que por qué no se había declarado inconstitucional este artículo cuando aquí en este artículo lo que explica es la modalidad de pago de estos contratos ocasionales. Además, nosotros tenemos 41 tipos de contratos. El punto es que nosotros lo que queremos demostrar cuando el pueblo dijo no al contrato por horas es que todas las propuestas que han hecho el sector empresarial y los gobiernos de turno, como por ejemplo el empleo joven, no han determinado sino apenas 6 mil o 3 mil o 2 mil desde el 2022. Es decir, este cuadro demuestra, este cuadro que es un cuadro dado por los datos del Ministerio de Trabajo, por ejemplo el contrato de emprendimiento desde el 2022, 214 contratos. Ayer nos entregaron un documento en donde decía que se habían contratado 70 mil empleos jóvenes, pero en el tipo de contrato de empleo joven no está, sino que ellos están en diferentes actividades de contrato. Entonces, y lo que se pedía ayer es que nos digan bajo qué modalidad de contrato se les contrató y en qué condiciones están contratados. Porque también, y lo decía la misma ministra, que hay contratos que incluso son de manera precaria porque ganan menos del básico. Entonces, dicho por el mismo gobierno, dicho por nosotros. Y eso que nosotros sí lo hemos demostrado, los trabajadores, por ejemplo, jóvenes donde están en el área de las perchas, en la agricultura, en otros sectores que también, digamos, que no necesita mayor capacidad profesional. Entonces, ahí están ubicados los jóvenes y ahí están donde más precarizados se encuentran jóvenes y más en un nuevo porcentaje alto de mujeres. Si bien el gobierno ha dicho que va a respetar la voluntad del pueblo ecuatoriano de esto, que no se aceptó el trabajo por horas, pero de una u otra manera se pretende dentro de estas reuniones meter nuevamente el tema colación. A nosotros nos parece que hay una presión. Primero, desde el exterior, desde el Fondo Monetario Internacional, acuérdense que esta propuesta viene desde el gobierno de Lazo, desde el gobierno de Moreno incluso, de ir precarizando las condiciones de trabajo. ¿En qué se basan? Menos de estabilidad laboral, que es el pago de las liquidaciones, eso es lo que quieren eliminar con este famoso contrato por horas. El tema de las prestaciones sociales, como es del seguro social, disminución de los años, mejor dicho, aumento de los años de jubilación e incremento de los aportes. Entonces, ese es un pedido del Fondo Monetario Internacional y que los empresarios han acogido, ¿por qué? Para ellos, lucrar por la explotación del trabajo del trabajador sin pagarles liquidaciones y contratarles a las horas que ellos quieran, por el tiempo que ellos quieran, quieren un libre albedrío de contrato. Entonces, eso es lo que significa el contrato por horas. Y no se determina ni siquiera cuántas industrias ellos van a crear, en qué áreas, en qué actividades. Entonces, porque a nosotros nos gustaría que nos digan los empresarios, a ver, con este contrato por horas, en la industria metalmecánica vamos a aumentar una oferta de empleo de tanto. O en la industria, qué sé yo, manufacturera vamos a implementar tantos. O en la industria de servicios vamos a implementar tantos. Pero no hay. No hay ese compromiso del sector empresarial, porque ellos tienen el dinero ganando en paraísos fiscales y no lo reinvierten en el país. Y eso es lo que nosotros hemos propuesto. Que se reingresen esos dineros, que se eleve el impuesto a la salida de divisas que obligaría a los empresarios a invertir, que se haya una propuesta de industrialización de los productos primarios, que es lo que requeriría. Por ejemplo, en el tema de la palma africana mismo, que se podrían generar algunos derivados, industrializar con condiciones dignas y poder generar industria y generar más empleo. Pero aquí, primero, no hay vigilancia, hay precarización laboral, incluso con las condiciones que tenemos y hay esta inseguridad jurídica para el tema de libertad sindical y contratación colectiva. Ahora, en esta reunión del Consejo Nacional del Trabajo y Salario, la ministra dijo que iba a ser de forma periódica para de una u otra manera ir puliendo el documento. Tomando en cuenta también que al final del año hay que hacer una reunión donde se define el salario también. ¿Ustedes consideran que va a dar frutos estas reuniones que se mencionó? ¿Va a ser de forma periódica? A ver, al gobierno le falta, me parece que falta al menos de ocho o nueve veces para que termine su periodo. Es complicado, es complicado lograr un acuerdo cuando las intenciones del gobierno están enfocadas en precarizar las condiciones de trabajo. Entonces, las buenas intenciones que tenga la ministra tienen que ser palpables en cosas puntuales. Es decir, dos o tres cosas que nos indiquen cuál es la voluntad del gobierno en general en mejorar las condiciones laborales. Uno sería el aumento de inspectores de trabajo, fortalecer el Ministerio de Trabajo, porque no tenemos muchos inspectores del Ministerio de Trabajo. Se acaba de aprobar un reglamento de seguridad y salud en el trabajo que reemplaza al 2393, que es el 255, donde esto es un ataque violento al tripartismo. Es decir, se elimina el tripartismo, se elimina la posibilidad de que las organizaciones sindicales nombren los comités paritarios de seguridad a sus representantes, se elimina el Comité Interinstitucional de Seguridad y Salud que vigilaba y controlaba a las instituciones que dan seguridad y salud en el trabajo y se vuelven un conflicto de intereses porque prácticamente se está volviendo a lo que Colombia tiene, es decir, privatizar el control de la seguridad y salud del trabajo en manos de los empresarios. Entonces, fíjense este retroceso. Y este documento no es hecho por este gobierno. Este documento viene, de hecho, desde el gobierno de Lazo y negociado en las mesas de negociación unilateralmente por los gobiernos. Entonces, fíjense, la OIT dice que hay que tener una consulta tripartita para toda propuesta de ley laboral. Pero este reglamento prácticamente que violenta todos los derechos de los trabajadores se está ya emitiendo un decreto ejecutivo firmado por el presidente. ¿Y qué es lo que hemos dicho? Ellos se han comprado un pleito ajeno porque ni siquiera lo han leído y ya lo emiten. O sea, eso es una falta de respeto a los trabajadores. Ante esto, bueno, Edu, ¿qué van a hacer las centrales sindicales tomando en cuenta que fueran parte de esta sesión del Consejo Nacional del Trabajo? ¿Cuál va a ser la respuesta que ustedes van a tener? Bueno, nosotros tenemos, para hacer un diagnóstico, vamos a participar en estas mesas de diálogo con nuestras ponencias, pero paralelamente nosotros vamos a ir demandando todo lo que consideremos que va a ser atentatorio. Por ejemplo, este reglamento es atentatorio y vamos a demandar tanto aquí, en la Corte Constitucional, como también a las instancias internacionales. Porque acordémonos que los TLC, que hay con la Comunidad Europea, y el Título 9, que habla del respeto a los derechos laborales, tiene que también estar establecido en estos convenios del Tratado de Libre Comercio, y más aún con el tema de las agroexportadoras. Entonces, nosotros vamos a hablar con el, vamos a ver si es que nos recibe el delegado de la Comunidad Europea aquí en Ecuador para decirle que se están violentando este tipo de leyes y que el Ecuador tiene que respetar las condiciones laborales de los trabajadores para que pueda poner sus productos en exportación. Queremos agradecer a Edwin Bedoya, vicepresidente de la CEDOCUT, con quien hemos hablado en primera instancia sobre esta denuncia de Palmeras de los Andes, la vulneración a los derechos laborales, y también lo que fue esta reunión del Consejo Nacional de Trabajos y Salarios que se dio con los representantes de los empleadores y también la ministra Ivonne Núñez. Nosotros vamos a estar atentos, darle seguimiento también a las próximas reuniones que se den y llevarles más a través de Corape Digital TV. Con esto retornamos. Corape informa.